Yo pondré en tus mejillas y en tus febriles llenes La misma comprensiva caricia del ayer It's six, it's the mafia, uh Mafia Do what we say and do what you told about all the rules don't break no code Cause the first of them up better pick what you up Keep a poker face, you better not fall ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!